Estimados estudiantes, un cordial saludo para todos. Nos vemos nuevamente en la unidad 3. Esta unidad es denominada gestión ambiental urbana. Vamos a trabajar dos espacios de aprendizaje. El primer espacio de aprendizaje es gestión ambiental urbana. Allí vamos a trabajar el plan de ordenamiento territorial y el plan de gestión ambiental regional. El primero es realizado por las alcaldías municipales a través de planeación municipal. El segundo es trabajado por las corporaciones autónomas regionales. En nuestro caso sería la Corporación Autónoma Regional del Quindío. El segundo espacio de aprendizaje denominado gestión ambiental orientada hacia las organizaciones. Allí vamos a trabajar el sistema de gestión ambiental a través de la norma ISO 14001. Tengan presente leer la norma ISO 14001. Es importante porque ustedes se van a enterar cuáles son los objetivos y cuáles son las estrategias a tomar para la organización del sistema de gestión ambiental. Muchas gracias por su atención y ánimo con todas estas actividades. ¡Suscríbete al canal!